Aquella tarde se vio Se puso toda amarilla, quebraíta de dolor Y sobre el aire caliente su voz clamó de repente ¡Ay, qué pena, ay, qué dolor! Silencio en Andalucía, recéle a un ave María Y quitárselo su frero Silencio en Pátila Fuente Que está de cuerpo presente El mejor de los toreros Parece que está dormido, Dios mío En su capote de brega Y por el bespí en el río teñido Con sangre de los ortegas Suspira bajo su velo La Virgen de la Esperanza Y arriba enseñar de duelo Banderas en la maestranza Y Sevilla enloquecía Repetíamos en gritos Pa' que quiero mi alegría Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto o salido Silencio por un minuto Pintan los campos de luto El cifre y el olivar Del puto la amatola Del puto Carmen y Lola Conchia, pepa y soledad Silencio guarda el romero Silencio el florito fiero Y los bravos mayorales Que le pones en la divisa Silencio pide en la brisa Al pasar por los trigales Parece que está dormido, Dios mío En su capote y en la brisa Y por el mesvía en el río Teñío con sangre de los ortegas Suspira bajo su velo La Virgen de la Esperanza Y arriba enseñar de duelo Banderas en la maestranza Y semilla enloquecía Repetíamos en grito Pa' que quiero mi alegría Si se ha muerto José Lito Ay, se ha muerto Aguado Gracias.